8 de la mañana momento de despedir esto es el lavado, espérate momento de despedir hoy me voy a dar una charla y luego a Madrid que empieza la gira pero antes toca la despedida del gallo gallo ¿me has dormido? eh, estoy dormido ¿qué te iba a decir? que toca la despedida ¿qué despedida? joder, que no nos vemos en un mes a ver, enséñame el look de bloguera de moda vaya, hola, hostia la despedida y la hostia bloguera de moda le vas a quitar pronto del sitio a Miriam Avero ahora ya estás con el tema de la dieta sana ahora te falta el tema del yoga no, pues mira, te vas a reír porque yo antes tenía mucha gimnasia ¿sí? ¿y una despedida se habla de estas cosas o no? sí yo estaba con... ¿eh? hostia, que me tiembla la cámara, tío bueno, tú, deséame mucha suerte no me levanto, me levanto a barrio a ver, mira no, de un amigo me despide con mi piel oye, pero... una cosa me voy a decir que era hasta uno me estáis invitados a los de arriba echar currículum vitae a youtube.com barra valente sanjuano hoy Gonzo Gasti también aquí arriba ordeno esto y cosa guapa la madre que lo parió venga vamos, pasa es que contraluz que te queda te hace guapo, tío ¿qué contraluz? hoy todavía no has dicho lo de me siento hinchado a ver póngame de ahí a la luz con la luz oye, ¿cómo te quedó el vídeo que yo había que editaste al final? eh documentalazo de la hostia de la hostia yo voy a echar en falta los directos, tío bueno, ya nos inventaremos algo ¿tú crees? sí podemos estar los dos por Skype mientras transmitimos en directo hostia, Skype eso era cuando yo trabajaba, ¿eh? ¿qué? el Skype, ¿o no? todavía existe no sé cómo hostia acabo de volver a tocar paquete con paquete ¿de nuevo? sí, tío yo creo que te despiertas un poco morcilletis nunca pero me ves hinchado, ¿no? he juzgado la audiencia ¿cintura ancha o qué? ¿qué cintura ancha? yo soy de hueso ancho pero tú, tío no sé si qué hueso ancho yo, ¿eh? qué hueso ancho, Niki qué hueso ancho si no tienes ni huesos tú venga, dame un abrazo somos el mismo la libre estatura es de locos esto, tío sí, pasa que yo peso 10 kilos más que tú pero esta es más fuerte es más on black sobre todo la convivencia la furgoneta es muy importante no nominéis a nadie vamos a estar 10 días viviendo una furgoneta durante la gira esto sí que va a ser un día ¿verdad de los nominados y de todos desde casa y todo eso? claro, para que echen a la gente o sea, van a vivir 4 lagartas una furgo con todo el merchan con el libro con el atitud con el maché con todo ahí metido tú tranquilo que yo cuido el castillo venga cuídalo bien, ¿eh? vigila que no entre nadie te iré mandando a Rubén también para que vigile orejas antenas puestas antenas puestas y orejas gachas iiiiih yo creo que has quedado despedido ochenta veces. No, no, es que me hable de ayudar hasta la puesta en taxi, tío. Te quiero mucho. En el daily de ayer, que salías iluminado, salías así y decían, dile a Zugasti que se quite la camiseta blanca. Yo me veo hinchado, tío. Es que parece, sinceramente, parece que llegues una camiseta blanca puesta. Pero, ¿cintura ancha o no? Cállate, coño. Oye, tío, oye, disfrutad mucho. Venga, vamos a pagar. De tus parces. Nos vemos, tu gastazo. Venga, vamos. Deportad bien. Venga, dame la paga semanal. La paga semanal. Hasta luego. Bueno, tenemos moda, tenemos studi, tenemos lifestyle, tenemos deporte y un hombre muy bien acompañado, ¿eh? ¿Quién os ha fallado porque me habíais... Yo soy así como barbudo y se me voy sudado, pero me he fijado que todas las chicas han cruzado la pierna derecha para abajo. Bueno, familia, menuda locura del día. Ya ha acabado la charla. Son las dos. Y ahora tengo que recoger un disco duro que me he dejado aquí en la oficina. Y que ahora no le eches para el aeropuerto. Que si no, pierdo el puente de ello. Tanta despedida y he tenido que volver que me he dejado un disco duro. Venga, no, 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 que me pillo esto y me voy corriendo que estoy perdiendo el avión. ¿Y si es grabando? Que si, que si. Eh, espera, espera. ¿Qué, qué? Corre, corre. No, no, la última vez. Corre, corre, que no tiene lo que lo pierdo. Vale, vale, venga. Un abrazo, que estoy hablando con la jirafa. Venga. Cuidado, eh, eh, tú vas a ir currando, eh. Mira, mira. A ver, mira, mira. Editando. Editando fotos. Fotón, eh. Eh, pero bien. Que lo pierdo, que lo pierdo. Dale, dale. Venga, 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 venga. Espera, espera, espera. Venga, 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 venga. Venga. Uf, hostia, me acabo de cargar la puerta, tío. No, no, me cago en... Y yo qué, por el castillo. Cuidate, chiquillo. Venga, hasta ahora. Sí, lo tengo todo, eh. Sí, lo tengo todo. Venga, cuídate. Te quiero. Gracias. Venga. Al aeropuerto, por favor, al puente aéreo. No, 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 no. Hemos sufrido un poquito, pero ya estamos en el aeropuerto. Creo que llego a tiempo y que vamos a llegar a la presentación de Madrid. Bueno, pues no sé cómo lo he hecho y no sé cómo lo hago siempre porque ha tocado correr una vez más, pero este es el avión que vamos a coger. Acaba de llegar, entonces ahora están bajando y ahora me sobro yo. O sea, me han sobrado hasta cinco minutos. Pues aquí estamos ya con DJ Pelacio y DJ Carlas. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo ha ido el viaje? Mi primera. Hostia, he llegado de milagro, pero aquí estamos. ¿Estáis contentos ya? ¿No acabas de llegar? Mira, mira. Qué pedazos de filtros, de ghetto, de sala, in the right now. Y espera, que a este hace días que no le veis. ¿Ha salido de la cueva ya o no? A tu momento, a ver. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira, render final. No. Acaba de acabar. Acaba de acabar. ¿Cómo puede ser que apuremos siempre tanto? Ya, caiga, caiga, caiga. Bueno, no, no. ¿Qué me vas a decir a mí? ¿Qué te voy a decir a ti? Pero, chet. Señores, estamos listos ya para el estreno del documental de la Titan Desert con toda la gira y esto está aquí abajo. Queda un guapo. ¿Qué te voy a decir a ti?